Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Lo que flota en el aire, pierdo el control Solo quiero besarte, solo junto a ti Vuelvo a hacer fe, a tu toda happy A tu todo partido y fácil La vida es colorosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando por la happy Fuego en una montaña rusa, happy Eres la droga que me pone, happy, happy Tú me haces rey ¡Venga! 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 ¡Encíquenlo! Seré el amor, lo que brilla en mis ojos A lo mejor, me estás volviendo loca Y a lo oír tu voz Le doy la razón Ando por la happy Ando por la happy Andar contigo es divertido y fácil La vida es colorosa y es más happy El mundo es una carita feliz Y a lo mejor, me está volviendo loca Está volviendo loca Y a lo mejor, me está volviendo loca Y a lo mejor, me está volviendo loca las cuerdas nos escuchen ¡Vamos a ver el cabrón! El amor que brillé en mis ojos a lo mejor voy de color a la luz tu voz pierdo la reacción a lo mejor la luz cuando acabe cuando acabe cuando hay una montaña mucha caña eres la verdad que me pone capitar tu nación ¡Venga! 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 Gracias.